Esa, siempre adelante con esa. Ahora que tenemos luz propia, pues gracias a Dios tenemos en las casas la nevera, la televisión, por ahí más se divierten los niños, a nosotros también los adultos también, los podemos tomar algo frío, gracias a Dios. Testimonios como el de Manuel dan muestra del compromiso que tiene ESA por conectar cada región del país por más lejana que sea, pues donde hay energía hay progreso y desarrollo para las comunidades. Es por esto que a través del megaproyecto del sistema de transmisión regional STR, la empresa fortalece y expande su sistema eléctrico para garantizar el acceso al servicio. La empresa está realizando una gran inversión que quiere o pretende mejorarle a todos los usuarios y a todos a quienes les estamos prestando el servicio, lo que es como empresa, la prestación del servicio como tal. El alcance de todos los proyectos que estamos haciendo son obras bastante grandes, obras que requieren mucho personal de mano de obras civil, eléctrica. Para construir estos proyectos hay un factor muy importante que es el tema social y mental, que realizamos un acompañamiento básicamente en tres etapas, la parte previa a los proyectos, durante la ejecución de los proyectos y al final para el cierre y la entrega de cada uno de los proyectos. Algo que cuidamos desde esa es que las comunidades formen parte del proyecto, que tengan un sentido de pertenencia o de identidad con nuestro proyecto y se vinculen al mismo de diferentes formas, bien sea en labor o bien sea con servicios. Todas estas obras han permitido que la empresa avance hacia un futuro más cercano con las comunidades, alcanzando una cobertura total del 98,35% de los clientes usuarios en 2017, lo cual demuestra que ESA está comprometida con la universalización del servicio a través de acciones que además de generar desarrollo social, garantizan la sostenibilidad ambiental de los territorios impactados. Dentro de la MEGA, que es la meta estratégica grande y ambiciosa, pues una de las cosas que tenemos desde el grupo es contribuir al carbono neutro. O sea que todo lo que nosotros produzcamos de carbón, pues lo compensemos. La primera empresa que ha tomado la delantera en esto ha sido la ESA, en hacer los repoblamientos para que se sostenga la especie en el río, en este río y así pues al menos un poco el sustento de nosotros los pescadores. Tenemos la ayuda invaluable de la electrificadora de Santander, eso ha sido para nosotros muy importante, estamos muy agradecidos. Para emprendimiento, para hacer que el campo crezca, para que salga, para saber que acá es donde está el mañana, el futuro. Las comunidades que se organizan, se tienen que organizar con el propósito de cuidar la fauna y flora, porque si no cuidamos la fauna ni la flora, ¿cómo podríamos vivir los seres humanos? A través de programas como Banco 2, la siembra de alevinos, reservas forestales y la implementación de acciones técnicas y operativas ecológicas, entre muchos otros, ESA avanza para iluminar de manera responsable los lugares donde hace presencia.